Me di cuenta que el destino gira con el rumbo en el que lo maneja su jinete Nunca quité la sonrisa cuando acostumbré a perder Y si hoy nos miran triunfando, es porque no nacimos cuando acaso Clasificado Mi modo de relatar es diferente Me gusta en la madrugada manejar Me di cuenta que el destino gira con el rumbo en el que lo maneja su jinete Nunca quité la sonrisa cuando acostumbré a perder Y si hoy nos miran triunfando, es porque no nacimos cuando acaso Clasificado Mi modo de relatar es diferente Me gusta en la madrugada manejar Me di cuenta que el destino gira con el rumbo en el que lo maneja su jinete Nunca quité la sonrisa cuando acostumbré a perder Y si hoy nos miran triunfando, es porque no nacimos cuando acaso Clasificado Mi modo de relatar es diferente Me gusta en la madrugada manejar